La soledad Dicen que mueves por mí Puras mentiras Dicen que ya no me tienes Es la verdad Que las rosas dan alegría y felicidad Dicen que la soledad Es por las noches Dicen que mueres por mí Puras mentiras Dicen que ya no me quieres Es la verdad Que las rosas dan alegría y felicidad Si preguntan por mí Y desde que me han fui muy lejos Si me extrañas Pues ya es mi modo La vida es así Si te acuerdas de cómo mi amor Hoy lo es por mí Recuerda No más lo bonito Y ponte feliz Dicen que mueres por mí 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video